Es muy tarde ya para arrepentimientos Para decir que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Y ya me cansé De ir a intentar Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me pidas salvará este amor que está muriendo Me cansé de mendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida un corazón que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida un corazón que no me quería Que no me quería Me cansé de apostar mi vida un corazón que no me quería Y me cansé de apostar mi vida un corazón que no me quería Y gracias a él hoy en día estamos en esto de la música Sí, siempre hemos cantado juntos Y hacemos cosas juntos Tengo que reconocer que estoy profundamente arrepentido Porque ustedes son el primer dúo que pasa por acá O sea, si vamos a hablar de originalidad Además tienen buenas voces, cantan lindo Y además ahora, según lo que nos están contando Cantan juntos desde toda la vida O sea, ustedes sí que pueden ensayar y hacerlo ¿Pero por qué no te diste vuelta? Después, pero dile algo Tienen que haberlo hecho Si se les denotaba la cara que querían También la frase ¿Dónde cantan? Cantamos en las micros Cantamos donde sea, donde haya una plataforma Ahí estamos cantando Donde los escuchen Claro, sí Igual siempre nosotros somos de Temuco Somos del sur de Chile Y... ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! La verdad que estamos muy agradecidos, muy felices Muchas gracias Muchas gracias de verdad Público por eso Lo admiro harto Lo admiro muy harto Miren, yo pienso que no pierdan la fe A Daniela Castillo me gustaría decirle, pedirle Daniela Castillo es la quinta jurado Que por favor les dé una oportunidad a estos hermanos Que trabajan en la calle Que cantan de toda la vida juntos Celebran la vida a través del canto Yo creo que ustedes se merecen eso Vamos a ver qué dice ella Pero yo creo que sí Porque me arrepiento profundamente de no haberlos elegido ¡Otra oportunidad! Se lo merecen por ser el primer dueto Un segundo intento Se lo merecen ¿Cuál fue el primero que cantó? Yo Tú Tienes que cuidar la afinación Ok, sí De pronto los nervios Sí, en serio A lo mejor son los nervios Cuide la afinación Él es más afinado que tú Y cuando no estás afinado en las dos voces Hay algo ahí que suena como raro Pero están muy bien Creo Y tengo la certeza de que van a regresar Sí Y los cuatro nos vamos a voltear Muchas gracias Cuídense mucho Gracias Gracias a ustedes Te quiero mucho ¡Ay! ¡Buenos noches! ¡Soy su fan! ¡Soy su fan! Muchas gracias Muchas gracias Vamos a volver ¡Vale con todo! ¡Adelante!